Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Quiero presentar a mi compañera de charla hoy, antes de empezar. Según no la conocéis, es Lucía Dijmael. Lo que digo bien, es un poco disléxico. Nació en Buenos Aires en 1977, licenciada en cirugía inglesa y en día, periodismo, que no hace falta que gasto. No, 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 pero es que no, bueno, lleva el post-cat de la forma que se va a dar el ideal total, a mi hija de Adelón, y es autora de dos libros, eso sí que quiero decir, Cauterio y nada, casi nada, casi nada recordarse, que son dos libros que a mí, personalmente, me gustan mucho. Me presento todavía más rápidamente, yo soy confronto de, más o menos novelista, y nos hemos juntado con Lucía en alguna ocasión, una buena amistad, porque coincidió, no coincidió, ella lo escribió primero, un libro sobre ofendiditos, la protección de la protesta, y yo he escrito un libro, una especie de primito menor, titulado La cancelación de los enemigos, en el cual orbitamos sobre una serie de temas bastante arejos, bastante similares, que además están constantemente en la actualidad. En realidad, como ahora, mientras veníamos, decíamos que el libro de los enemigos es mucho más cercano al tiempo, como casi todo lo que crea antes de los virus, parece que se han visto todo como dos años más cercano, pero ya se escribió de 2019, y parece que los temas se van a cambiar. La primera cosa que creo que estaría bien, aunque luego, bueno, sí, comentando cosas y tal, es que nos explicaras sucintamente, o no, más largamente, lo que entendías por criminalización de la protesta, no es tu primera, es tu primer sintagma que nos permite aterrizar en el problema. Bueno, muchísimas gracias, Fonjaro, y a todos por venir, que aquí, bueno, sí, imagínate que no vienes, no me atreo, y por la invitación. Yo me alegro mucho de que podamos conversar, porque realmente siento como que Fonjaro con la cancelación y sus enemigos va un paso más allá en lo que es el género que es impedirnos al poder ya tratar algo que podemos hablar y luego debatir también con la gente que quiera, porque son, como tú dices, términos que están constantemente en la conversación pública y que realmente siempre se instala una especie nebulosa alrededor de ellos. Yo con ofendiditos, especialmente con el sintagma de la criminalización de la protesta, lo que quería era declarar de alguna manera que toda esta nebulosa en la cual los medios de comunicación fomentan una idea de que estamos perpetuamente en un mundo en el cual hay ciertas cosas que no se pueden decir, que ya no podemos decir las cosas que decíamos hace unos años, que somos mucho menos libres a la hora de emitir un discurso público. En realidad lo que se hace muchas veces es enmascarar los verdaderos problemas que tenemos legales y punitivos, digamos, en los discursos públicos. Y muchas veces lo que se hace cuando se habla de que ya no podemos decir nada, de que las feministas son unas puritanas que no nos dejan hacer chistes y todas estas declaraciones, no se está queriendo mirar a otro lado, que es que seguimos teniendo una ley mordaza, seguimos con la ampliación de una ley antiterrorista que implica cuáles son las verdaderas cuartas, o sea, cómo se coarta realmente la libertad de expresión en España. Y, por supuesto, la ley de ofensa al sentimiento religioso y que funcionan. Ha habido unos cambios legales en los últimos, desde 2013, especialmente con el establecimiento y el endurecimiento, el establecimiento de la ley mordaza y el endurecimiento de otras leyes que hacen que realmente un rapero pueda estar en la cárcel por unas letras críticas contra quien sea. Y ahí me parece que es importante que quizás como Naomi Klein habla de la doctrina del shock, yo con la criminalización de la protesta lo que quería era, y sobre todo que nadie confundía con ofendiditos con quién me estaba metiendo, ¿sabes? Era darle la vuelta al término de quiénes son estos ofendidos a día de hoy. Sí, yo cuando empecé a interesarme por estos temas, una primera cosa que me llamó mucho la atención es que es verdad que en la crítica a que cada vez la gente siente más presión a la hora de hablar en público es plausible. Realmente es así. Si nosotros pensamos en cómo era ser un periodista de un gran medio de comunicación hace 40 o 50 años, todas las críticas a los escritos de estos periodistas que se emitían desde un pueblo o desde una ciudad ajena o alejana o desde provincia, jamás llegaban a la persona que había hecho el artículo. Podías salir por la televisión, podías insultar o reírte de un colectivo o faltar a quien sea y nunca jamás tenías un feedback de ese colectivo o al mismo tiempo podías hacer una televisión espantosa o podías hacer un cine muy malo o podías hacer unos libros horribles, pero si el pequeñísimo circuito de personas dedicadas a la crítica literaria, a la crítica de cine o tus propios pares no te lo decían, tú jamás te enterabas de un montón de críticas que estaban en el aire. Claro, aquí se ha producido un cambio enorme, un cambio enorme por dos motivos. Primero, porque la cantidad de gente en España, quizás además más exagerado que en Italia o en Estados Unidos, que de repente tiene formación, es decir, ha ido a la universidad o no ha ido a la universidad pero tiene acceso a universidades, a librerías públicas, es decir, se ha ensanchado la base de gente con criterio para discutir, para rebatir o para criticar estos artículos de periódico, películas o libros. Y luego ha habido un cambio tecnológico realmente alucinante en este sentido, si lo pensamos los que todavía hemos visto, los que venimos del pleistoceno y hemos estado en un mundo en el cual para comunicarte con alguien tenías que enviarle una carta, y es que todas estas personas que ahora tienen criterio para expresarse, además tienen espacios donde hacerlo, yo siempre empiezo por los blogs que están fuera pero fue la primera cosa, en las redes sociales, y además le pueden hacer llegar al locutor, le pueden hacer llegar al escritor, le pueden hacer llegar a toda esta gente que antes solo hablaba con sus pares, qué piensan de su trabajo. En este sentido sí que hay una cosa como plausible en la crítica de decir, hombre, yo antes no me enteraba, antes me criticaba mi colega, digamos, que también hacía crítica de cine o estaba como codificado y ahora no está codificado, esto es un cambio realmente muy grande. Y aquí te pregunto a ti o desplazamos el discurso, lo llamativo de esto también es que es cierto que esta presión crítica existe, pero se supone que vivimos en democracia donde cuanto más opiniones críticas y más controversia de opiniones hay, mejor. En teoría esto sería. Me da la sensación de que la criminalización de la protesta que no deja de ser también la criminalización de la crítica o digamos el desprecio de toda crítica que no venga de un colega de profesión o de alguien a que yo reconozca que no son esta gente, estas masas que vienen aquí a criticarme es digamos lo que irrita. Pero tengo dos preguntas para hacerte o dos comentarios. Uno es que pocas veces estas críticas llevan a que la persona que está haciendo cine o películas no es lo mismo, cine o libros o artículos deje de hacerlos. ¿No? O sea, en el fondo no es tan, y por otro lado llevan siendo como es posible que unas personas que están defendiendo libertad de expresión y están diciendo no me dejan hacer mi trabajo, lo que quieren es hacer callar a todo un montón de gente que creo que tiene derecho a opinar. Sí, hay un chiste creo que ha circulado bastante por redes que es la actriz esta maravillosa que salía en Friends y hacía de Phoebe haciendo de política republicana diciendo ya no se puede decir nada, me oprimen, no me dejan hablar y su discurso sale en la Fox por todas partes. Ya hay algo risible alrededor del que dice en su columna, en su programa de televisión o donde sea que vivimos en una sociedad que no le deja hablar. Pues chicos, si tienes todos los medios no entiendo qué... Pero lo fascinante es que yo creo que es... Bueno, creo que hay una parte de gente cínica que simplemente se lucra con la idea de la cancelación o de la falta de libertad de expresión y luego hay gente que evidentemente los cambios sociales de los últimos años les han dejado se sienten en una especie de tierra de nadie. Yo también asumo que ser un... Tiene que haber sido maravilloso ser un columnista en un periódico en los años 80 y que lo máximo que te pueda pasar es que llegue una carta al director o 70. Tiene que ser increíble no recibir una crítica negativa de tu libro. Quizás lo que como tú dices el tema de las redes sociales especialmente ha acelerado que todo el mundo tiene una opinión y esa opinión es visible eso puede ser más o menos molesto a mí lo que me preocupa es esa especie de atalaya que se crea para despreciar a la población que expresa su opinión como si cuando hablan de las hordas las hordas tuiteras ¿quiénes son esas hordas? Muchas veces bueno hay bots pero ese es otro tema que en el cual ni tú ni yo tenemos ahí una gran capacidad tecnológica para hablar de esto pero evidentemente eso está organizado y eso forma parte de una quizás de otra cosa que podemos hablar más adelante pero luego también hay gente a la cual si algo le intimida le molesta o de tu discurso te lo tiene que poder decir y sería una buena conversación poder argumentar el porqué quizás lo preocupante y esto también quería preguntarte yo es que estábamos antes hablando entre bastidores es que desde que tú y yo escribimos lo que escribimos ha habido una canalización de esos discursos hacia una cierta incitación al odio es decir la pregunta que yo siempre me hago es así como nosotros abogamos porque todo el mundo pueda expresar su opinión libremente en redes fuera de ellas ¿qué hacemos con aquellos discursos que sentimos que están emitiendo un odio hacia ciertos colectivos o que de manera insidiosa pues lo que hablábamos de las mujeres en las redes la 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 homofobia en redes incluso líderes mundiales que ya están aprovechando y que precisamente son los que tuitean desde sus cuentas personales o desde las presidenciales es que nos pone también deberíamos limitar eso de qué manera cómo cómo ese virus que se cuela de la incitación al odio ¿qué hacemos con eso? ya que no lo cancelamos el problema la dificultad que le veo al debate de poner puertas al campo es que es un debate claro en estos momentos no se está produciendo el debate porque lo que hay es una discusión terminológica total hay gente que considera que lo que hacen las personas que emiten libremente su opinión sobre cualquier cosa desde cualquier espacio poniéndose de acuerdo con un grupo de gente pero en contra de otro es decir la idea de las personas que lo que los poetas republicanos decían los dueños de la biblioteca cuando se quedaron digamos los poetas afines al franquismo los dueños de los micrófonos vienen a decirnos no esta gente nos censura nos censura porque no nos deja hablar y nos critica primero que había claro la palabra censura la han ido retirando porque es escandaloso digamos la censura solo la puede ejercer el Estado porque es censura cuando tú en un territorio no puedes emitir ni tus obras ni tus palabras si yo ahora me voy a un periódico y pido el asesinato del presidente del gobierno pues si el partido si el periódico me echa no está censurando me está expulsando del periódico porque estoy incitando a un asesinato y lo mismo si desdigo la línea del periódico porque nadie tiene derecho a escribir en un periódico eso no es censura eso es que te sacan y tú te puedes ir a otro sitio entonces inventó esta palabra cancelación que entiendo que tiene un uso el uso de cancelación para mí es cuando efectivamente digamos la presión de las críticas hace que caiga una persona para bien o para mal depende porque efectivamente cuando echan a gente del trabajo no siempre nos quejamos pueden haber argumentos de ineptitud o pueden haber argumentos de que hacen mal las películas es decir la cancelación es debatible en cada caso podríamos luego volver pero lo que básicamente hay es crítica crítica si confundimos cancelación con crítica se distorsiona totalmente el paisaje una vez tenemos estas estas cosas digamos marcadas yo creo que no hay que pensar en la libertad de expresión como como en algo que me faculta a mí para decir lo que quiera yo no puedo injuriarte a ti o yo no puedo inventarme cosas sobre personas que vayan en contra de su honor o que puedan perjudicar su trabajo es decir la libertad de expresión siempre es un recorte de las cosas que se pueden decir y no se pueden decir y sobre todo quien las puede decir normalmente la gente muchos intelectuales sobre todo muy serios hablan de la democracia griega y la polis y se les llena la boca bueno la libertad de expresión en Grecia tiene un recorte que deja fuera a mujeres esclavos extranjeros menores de edad y gente sin tierra lo mismo en el foro romano lo mismo entonces lo que quiero decir es que nos tenemos que dar unas reglas sobre lo que se puede decir y hasta que punto se puede decir a mí no creo que ponernos reglas a lo que pueda ver una persona o lo que puede decir una persona sea un problema el problema es que no llegamos a ese debate porque estamos haciendo ver o yo creo que hay una tensión para hacer ver que es lo mismo que 20 personas o 2.000 personas digan que el programa es más sencillo el otro porque es más escandaloso el programa de Iker Jiménez pues dice locuras sobre el Yeti y él se enfada mucho pero puede seguir diciéndolas a que hayan acosos orquestrados o discursos o discursos como tú dices del odio a mí y creo que este es un o sea es decir hay que hablar estas cosas porque la ley la ley llega hasta cierto punto pero hay cosas que son como de de hábito por ejemplo decían una cosa que seguro que tú lo has tenido que aguantar dice las mujeres no tienen aguante y si yo le llamo a una mujer cualquier cosa pues hombre como te pones o demás bueno socialmente tenemos que construir hasta donde es legítimo decir las cosas por ejemplo nadie en el libre uso de su libertad de expresión va al banco a pedirle un crédito al director del banco y llega y le dice querido gorila fascista dame dinero por ejemplo o nadie va al juez que le juzga y dice pues que feo estás hoy o que guapo estás en cambio sí que hay una cierta legitimación a decirle a una mujer o a decirle a un gangoso o a decir es a esto a lo que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que a que hay cosas que no se pueden decir pero esto no es un recorte de la libertad de expresión es un acuerdo para expresarnos de manera civilizada yo no puedo tener un debate con alguien que por mi condición de género sexual o mi cara o yo que sé porque tengo el pelo liso considera que soy inferior o que tengo que morirme eso exime digamos el debate y en la línea de esto lo que sí que te quería comentar que lo has aludido antes es que el proceso es como de vuelta parece que los asesores o los acusadores sea digamos los colectivos no sé cómo decir los colectivos desfavorecidos pero lo que nos encontramos es que estas mismas armas las se usa desde posiciones de poder por supuesto por ejemplo si tú miras Twitter inmediatamente una de las cosas la gente que tiene el candadito este para protegerse de los ataques a ver sí mejor bueno pues eso te quería comentar como la resaca como el boomerang de qué cantidad de acosos sufren muchas periodistas o muchas profesionales y eso parece que no se entiende como un tipo de cancelación bueno totalmente yo creo que en algún momento lo escribía hace mucho en una columna usaba no sé si habéis visto Mad Men la serie pero bueno en Mad Men que claro transcurre a finales de los 50 principios de los 60 bueno empieza en los años 60 principios hay un momento idílico en el cual la familia de Don Draper se van a hacer un picnic delante de un lago y están comiendo bebiendo y cuando acaban tiran todo al lago las botellas de Coca-Cola y tal y uno se queda horrorizado pero es que es lo que se hacía es lo que se hacía no había idea de reciclar de medio ambiente de que tú estás en esa escena maravillosa en el lago Tajo y de repente se te hiela un poco la sangre yo tengo las sensaciones de que en unos años lo que están viviendo las comunicadoras en redes se mirará con el mismo horror porque lo que se está ejerciendo diariamente es violencia digital en muchos casos extrema contra las mujeres que tienen una posición especialmente si son feministas o si muchas veces por el mero hecho de ser una cara pública que da las noticias hay una especie de impunidad que una amiga llama la taberna del western como que hay que salir de la taberna del western hay muchas políticas activistas que han dejado twitter pero que primero es tweet antes era youtube son diferentes espacios diferentes esferas en las cuales o están muy protegidas la mayoría de ellas que yo conozco están recibiendo tratamiento psicológico son gente que está amenazada en la puerta de su casa que han sufrido agresiones no solo digitales sino también físicas en muchos casos y que cuando van a la policía a denunciarlo pues les dicen que bueno que se acostumbren amenazas a sus hijos fotopollas dan su número de teléfono en foro coches etc esto está pues la de Cristina Fallarás irán su varela por supuesto lo que debe sufrir de Montero y otras políticas que no lo conozco tan de primera mano como lo de mis amigas o Isaac Calderón mismo con un un columnista te sitúa en la diana y de repente pues tienes durante seis o siete meses mensajes de violencia pero de violencia extrema deberían descuartizarte a ti y a tu familia y eso pasa todos los días como pasan muchas cosas espantosas y lo hemos naturalizado ese tipo de violencia está absolutamente naturalizada hay un hay un grupo de abogadas que está luchando para que la violencia digital se reconozca como violencia machista o violencia de género por las Naciones Unidas porque realmente es un recorte de tu libertad de expresión cuando tú no puedes ejercer tu derecho a opinar públicamente tienes que ver quién se presentan tus presentaciones quién va a tus presentaciones y hacer qué o tienen que acompañarte tus amigas a tu casa o hacer la compra porque eres una cara visible y eso parece que solo le importa a las otras feministas me da a mí la sensación de que no hay una solidaridad colectiva por parte de comunicadores que ven que sus compañeras de trabajo tienen que sufrir una una violencia diaria explícita y que tiene unas consecuencias muy graves para ellas y para sus personas allegadas entonces quizás sí quizás es una manera de darle la vuelta al término de cancelación como últimamente también estaba pensando y te quería consultar por eso que el otro día creo que nos llamaron a los dos por diferentes canales para que habláramos sobre el término woke y pensaba igual hay que reapropiárselo tanto que nos acusan de de woke pues quizás como como otros términos como feminazi pues que al final que es un término que yo detesto pero que al final quizás haya que interiorizarlo y llevarlo a pues si lo que si tú me consideras muy diferente a tus opiniones y son muy diferentes mis opiniones a las tuyas y tú crees que eso es ser woke pues quizás lo tenga que llevar con orgullo y no como y no estar teniendo que hablar de que la resignificación del término que viene de las activistas afroamericanas en Estados Unidos no sé me parece que que quizás tengamos que salir de la terminología como como tú dices que estamos todos si lo hicimos ya hicimos la trazabilidad de los términos pasemos a la yo lo que quería plantearte hoy es que pasemos a la trazabilidad de la pasta del dinero de quién se lo está llevando limpio hablando de las woke de las feminazis y de compañía porque ya no ya creo que tenemos que salir del diccionario y de y de la palabra para ver bueno aquí hay gente que se está haciendo rico a costa de de hablar de autocensura de posverdad y de y de lo woke y no somos tú y yo está claro sí yo yo creo que hay una ejemplo hay un término que es la la batalla cultural yo no tengo ninguna batalla cultural con nadie yo sepa yo tampoco yo creo que a veces desde vamos a decirlo así posiciones más o menos izquierdas yo por ejemplo muchas veces cometo la ingenuidad deliberada pero ingenuidad de precisar los términos porque me interesa entenderlo primero yo y luego limpiar y precisar esos términos para que los demás me puedan rebatirlo lo puedan entender por ejemplo tú has sacado un término muy interesante que a mí me hace mucha gracia que es el de de autocensura ¿no? es esta idea según la cual los escritores o los cineastas voy a decir al final los escritores pero es porque hago todas las veces todas las tenemos miedo de decir las cosas no nos vayan a criticar no nos vayan a decir cosas pero esto primero es un planteamiento ridículo en el sentido de que a nadie le pide nadie ese escritor esto es como si yo me quiero dedicar al fútbol pero me da miedo que me den patadas o me quiero dedicar al ciclismo pero me mareo cuando no puedo ser ciclista es decir nadie nos está esperando para ser novelistas o para ser escritores y parte del del juego del uso de la palabra y del privilegio aunque cada vez está más abierto no deja de ser un privilegio publicar el regrama escribir en el país que nos escuchen es que los demás nos digan las cosas es decir los demás tienen todo el derecho a criticarnos pero el tiempo que perdemos riéndonos aclarando primero este término yo creo que no hay en algunos ámbitos de la opinión y en algunos ámbitos de la intelectualidad por decirlo muy generosamente no hay ningún interés de aclarar este término sino de seguir usándolo es decir por mucho que tú digas y por mucho que expliques y por mucho que debatas van a seguir utilizando entonces sí que se podría utilizar los términos de vuelta porque las personas que realmente están siendo canceladas no es el locutor que sigue teniendo su programa aunque tenga que aguantar que le digan que no lo hace bien o que es ridículo o el cómico que no hace gracia es la persona que está perdiendo su trabajo porque está recibiendo para mí no una cancelación es lo que está recibiendo es un acoso pero sí que podríamos usar ese término del mismo modo que o una autocensura casi por supervivencia porque al final para qué vas a poner la cara o para qué vas a utilizar tu palabra en ese sentido sí que creo que podríamos utilizar estos términos porque lo que sí que la corriente que veo actualmente es que yo creo que ahora sí a mi entender lo que se produce es una performance de la victimización es decir ellos cuando me refiero a ellos me refiero a la gente con poder y acceso a los medios de comunicación los cuales me incluyo quiero decir no me estoy refiriendo a no estoy en televisión pero estamos haciendo otras cosas se presentan como víctimas simulan el acoso simulan todas estas cosas pero esta performance está tomando un giro mucho más peligroso a mi entender y es que cosas que ellos dicen que la gente hace que es censurarlos impedir que se lean sus libros recortar los libros de otros por criterios ideológicos que luego va caso por caso luego si queréis alabrarlos podemos ir comentando y eso no está pasando sí que pasa por ejemplo en el estado de Florida el estado de Florida se están prohibiendo por motivos ideológicos y absolutamente delirantes desde Follner hasta Tony Morrison hasta Tony Morrison no me sé los casos porque pero o sea la fantasía de que la izquierda estaba censurando libros que no es así es decir una cosa es decir oiga pues miren Dickens igual pues hay un antisematismo latente e histórico o Aristóteles considera que las mujeres son un ganado especializado esa parte es horrible pero lo otro es una aportación a la humanidad es decir flexibilizar el juicio que no es tan complicado es una cosa que la podemos hacer es una cosa y prohibir que se compren o que se lean en las librerías es otra entonces me da la sensación de que lo que nos acusaban a mucha gente vamos a utilizar la izquierda en un ámbito muy grande de repente lo están haciendo ellos ya diariamente me parece bueno tómalo por donde quieras la conversación pero en el caso de Argentina creo que ya es el propio presidente que directamente ataca a actrices o ataca y acaba de suspender los los fondos de subvención del cine que ya digo que eso ni siquiera es una batalla cultural porque para que haya una batalla cultural se podría discutir para qué tipo de películas usamos los fondos eso es plausible o a quién invitamos o a quién dejamos de invitar pero cuando ya estás retirando los fondos digamos lo que estás es haciendo una censura de facto aquí nadie puede hacer películas sí y sí por supuesto y cosas es muy es muy peligroso cuando se da al menos desde lo que yo leo y veo yo veo mucha televisión en Argentina por YouTube demasiada a veces me estoy pasando pero me impacta mucho el nivel del discurso no solo el del presidente no lo veo pero sí que leo sus declaraciones pero me impacta la cantidad de programas populares que que apoyan el hecho de bueno no hay para todo entonces lo primero que cae es la cultura por supuesto cae en el ministerio de igualdad cae en todo aquello que consideran superfluo que no es simplemente para la supervivencia de la población y eso incluye pues los las las recetas para pacientes de oncología es decir lo que se está viviendo en Argentina yo creo que es un experimento y por ahí va con el tema de la trazabilidad del dinero porque la relación que hay con Milley y un partido como Vox es una relación directa Milley acaba de estar aquí con fondos públicos pero para presentar un libro privado o sentido de una editorial que no es precisamente pública y le han organizado una serie de mítines y ya sabemos todo lo que ha sucedido por eso me parece que hay una parte que es un periodismo de investigación que creo que se tiene que hacer que se está haciendo Miquel Ramos por ejemplo que es uno de los periodistas muy recomendables que traza cuál es la relación de las fundaciones de índole fascista o neonazi de orden europeo y mundial que están todas conectadas entre sí que son las que dan los fondos para que se creen esta especie de think tanks de la ultraderecha que están todas conectadas entre sí y nos suena lo impresionante es que suena paranoico pero es real hay un mapa perfectamente visible y hay algunos incluso libros descargables sobre la historia de estas fundaciones eso por un lado y por el otro estado cuál era es que me ha ido un poco la olla el efecto este boomerang que empieza hombre estas cosas siempre te ríes porque pasan en Florida prohíben la Biblia prohíben la Biblia porque siempre te ríes la primera vez que sale Abascal dice unas cosas yo estaba convencido de que Vox no tenía ninguna posibilidad de crecimiento en España ilimitado nos tratamos pero eso que si no ves que hay una hay una reacción ahora hubo un no creo que han prohibido Barbie por ejemplo lo que nosotros es un nosotros muy amplio a la corriente crítica de izquierdas que puede ir desde el PSOE hasta donde queráis se supone que estamos censurando cosas pero que esa censura empieza a ser ya explícita en sitios como Florida o donde gobierna PP con Vox por ya poner digamos y no solo es que lo interesante ahí también cuando tú hablas de que por supuesto la censura es únicamente la puede ejercer el estado pero es interesante también ver muchas veces cuáles son los movimientos que se hacen para que esto suceda yo el caso de Barbie no me ha dado tiempo a estudiarlo pero lo de Florida sí hay ahora hay denuncias dentro de las de las asociaciones de bibliotecas públicas en Estados Unidos de que son grupos neonazis como los Proud Boys grupos muy organizados que son los que denuncian que estos libros como el de la premio Nobel Tony Morrison que sus libros tienen básicamente que ver con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos todos ellos son los que reclaman que sean retirados hasta que tiene tantas denuncias por partes de grupos organizados que son finalmente retirados o asociaciones de padres fundamentalistas cristianos son los que logran porque tienen mucha influencia sobre el poder público como la relación entre Trump y los Proud Boys y otras organizaciones es muy explícita entonces es el Estado sí o es lo público digamos así los diferentes espacios las diferentes instituciones públicas las que retiran esos libros pero son bajo presiones de grupos muy concretos y muy organizados lo que es y habría que ver también grupos aquí como Hazte Oír y compañía que acaban nos parecía en 2018 que era una anécdota que esos autobuses circularan por por los diferentes ciudades españolas y ahora ya tenemos lo que sobre la mesa la ideología de género que fue una de las máximas de la campaña primero en las autonómicas en Vox y luego en las estatales es decir se basan sus postulados en ser básicamente antifeministas en derogar la ley de memoria histórica la posible por supuesto el control sobre los cuerpos de las mujeres que son campañas europeas orquestadas para todo lo que pasó es una contrarreforma de los derechos feministas que lograron el feminismo ya sea poder decir sobre tu propio cuerpo en Irlanda en Polonia en Argentina más allá de Europa ¿a qué le sigue eso? una contraola reaccionaria y no es casual es decir no es no es únicamente una reacción directa sino que yo creo que lo interesante de tratar es y te quiero pedir tu opinión y si has pensado al respecto en cómo atacan algo que tiene que ver con un miedo en la masculinidad que haga que eso reaccione porque son movimientos especialmente están centrados en una recuperación de bueno ya hemos ido demasiado lejos el dinero se ha gastado en tonterías en el exterior de igualdad y esas cosas y hay que volver a pensar en serio económicamente sobre estas cosas sí a mí hay muchas cosas interesantes una es que plantearlo como se plantea en términos de batalla cultural creo que esto hay que desactivarlo porque la idea de batalla cultural es durante mucho tiempo estas feministas y estos inmigrantes y estos no sé qué nos han estado imponiendo sus normas y coartando nuestro arte o nuestra manera de vivir yo lo centro más en la cosa cultural que es lo que me parece que hoy diciéndonos que estos libros pues atentaban contra las mujeres o eran machistas o demás y ahora nosotros reaccionamos las cosas que se parecen si te quedas en lo que se parece no te enteras de nada es como los sinónimos los sinónimos no quieren decir lo mismo quieren decir cosas parecidas no es lo mismo lo probable que lo posible o no es lo mismo no sé el ejemplo que quieran lo que da conocimiento es ver las como son distintas las cosas ¿se parecen? sí se parece se parece a que haya una serie de protestas o de gente que proteste por por ejemplo que en la lista obligatoria de lecturas de secundaria todos sean hombres esto es una protesta que es lo que reivindica es la presencia de mujeres un tipo de protesta esto no tiene nada que ver aunque operativamente se parezca a ir denunciando denunciando y denunciando hasta que consigues que se prohíba Toni Morrison o Follner que me tiene maravillado que prohíban al pobre Follner o sea lo de Toni Morrison entiendo que entiendo que se puede entender a primera vista aunque no lo comparta por supuesto pero lo de Follner ya porque Follner es prácticamente críptico para la mayoría de la gente pero bueno el proceso eso se parece pero no tiene nada que ver porque en un caso lo que se está proponiendo es solventar una exclusión histórica que no se ha hecho por motivos literarios sino sencillamente porque a nadie se le ocurría que al lado de Lorca Cernuda y Alessandre estaban escribiendo las que queráis Carmen Conde Maruja Mayo y demás porque como eran mujeres pues da igual y hacer un trabajo crítico donde no se excluía deliberadamente a nadie porque igual resulta que Carmen Conde era mejor que Gerardo Diego lo que pasa es que Gerardo Diego pasaba por allí y hizo la antología eso es un trabajo crítico es un trabajo crítico democrático que puede fastidiar a los herederos de Gerardo Diego pero Gerardo Diego no lo han sacado de ningún sitio bueno de una antología que hemos preparado pero nadie lo ha sacado nunca de ningún sitio a hacer un movimiento que lo que pretende es excluir la lectura y estigmatizar la lectura de esos libros yo creo que tenemos que precisar muy claramente totalmente que una cosa es aunque se parezcan porque hay una demanda popular pero una es una demanda popular que pide un debate crítico y lo otro es una demanda popular que pretende excluir del debate crítico al otro grupo respecto a la pequeña apelación a mi masculinidad no, no a la tuya pero es que me parece muy interesante el punto de vista digamos es que creo que estas demandas son plausibles es decir hay como una especie de sustrato humano de cuando alguien te dice hombre es que no hay ni una sola mujer en el canon literario español pues es que esto no la reacción masculina puede ser hombre es que yo quiero que todos sean hombres pero en el fondo es una reacción muy rara en el fondo es una reacción como de defensa del privilegio por si acaso yo saco un libro tener un día menos competencia en el fondo es una cosa rarísima si a ti te gusta la literatura o te gusta la música o te gusta leer un periódico en el fondo da igual y no da igual porque no se les permite acceder a las mujeres a eso es decir yo hay muchas el otro día leía bueno o lo leo muy a menudo que bueno posiciones como que la literatura que es el ámbito donde yo más me muevo de que hay muchas mujeres ganando premios o de que hay muchas mujeres o que el acceso de las mujeres a la literatura claro ahora es hablar de la maternidad entonces dices pues es cogerlo por un segmento muy raro porque tú también o sea si el tema es el atajo al acceso ese es un tema pero eso pasa para las mujeres para los hombres que generalmente hablan de su padre o para tener acceso a las columnas en España para tener acceso a las columnas si tú dices que Sánchez es muy malo todos los días todos los días tres veces como si miras a la meca es casi seguro que te cae una columna en algún digital eso también es un rito de paso entonces si analizamos los ritos de paso analizamos todos en ese sentido yo lo que veo como ciudadano y como en la parte que a mí me toca como escritor es que es una resistencia muy extraña es una resistencia ideológica y lo otro no es una resistencia ideológica entiéndeme es ideológico pero hasta que sea normal en el momento en el que ya estén en las antologías mujeres hombres y no haya este problema y estemos todos invitados a los saraos no solamente 200.000 hombres y una mujer pues supongo que no habrá problema en cambio la otra operación seguirá habiendo problema hasta que todos los libros que ellos quieran no estén fuera de la circulación me parece que son dos operaciones de raíz completamente distinta sin duda sin duda sin duda no si yo te preguntaba por más que por el ámbito literario que compartimos porque porque me interesa mucho claro yo cuando hablamos de ultraderecha y del odio que es un poco la leña que alimenta lo que está pasando en la contemporaneidad política siempre me pregunto como 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 los ínceles de realmente todo que oye es el movimiento terrorista organizado más importante que ha tenido Estados Unidos en la historia un hombre un hombre blanco armado es ahora mismo lo más peligroso dentro de Estados Unidos y no el yihadismo por ejemplo siempre pienso quien realmente siente esa rabia de que exista un ministerio de igualdad o que se reían de los semáforos inclusivos que puso Carmena en Madrid realmente me pregunto cuál es la verdadera ofensa salvo que sea un carcamal de una edad provecta que siente que el mundo ha cambiado demasiado pero me preocupa la cantidad de amigas y amigos que tengo en la educación pública que dicen que los chavales de 15 16 años el machismo está de moda y que está habiendo una brecha enorme entre adolescentes entre chicos y chicas en las posiciones feministas de ellas y más de izquierdas podemos decir y que ellos han encontrado una identidad en ese machismo exacerbado como respuesta quizás a lo que hemos vivido en los últimos años ¿sabes? Eso me bueno que es algo que también lanzo para el público ¿no? como algo para comentar Yo lo enmarco aunque tiene pero lo enmarco en una cosa que explica una cosa que explicaba Hossbaum que no sé si lo pronuncio bien decía ¿cómo es posible que tantísima gente de clase media y de clase baja inglesa vote a Thatcher? vote a Thatcher y la idea de Hossbaum era que la perversa genialidad del conservadorismo inglés era haber descubierto que era más fácil en este caso temer al débil temer al inmigrante temer al que tiene menos que tú que al que te está fastidiando la vida entonces en situaciones fastidiosas tú le das la culpa a la víctima porque te sientes superior de manera gratuita y no tienes que confrontarte porque sindicarte pelear pues es es más pesado que sencillamente odiar odiar es fácil digamos sobre todo odiar desde la superioridad o sea ser fuerte desde la debilidad pero autoengañándote yo en el incel digamos lo 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 enmarco de manera más o menos similar es decir es gente que no le ha ido vamos a decirlo así bien la vida en cosas o que no o que está pasando y entonces lo que hace es y ahora encima estas que como mínimo estas sí que eran inferiores a mí ya por la costilla de Adán ahora también es verdad que el asunto con los jóvenes es muy desconcertante mucho porque pero claro yo no he estudiado esto pero por lo visto hay un montón de ideología de YouTube de gurús de estos y aquí sí que tendríamos también que preguntarnos no sería conveniente frenar esta libertad de expresión o como mínimo canalizarle de alguna manera es decir que hay alguna penalización por inducir digamos al odio porque sí que es muy impresionante en jóvenes sobre todo porque el agravio es imaginario eso por supuesto y además porque lo que no tenemos resuelto es la vinculación del Estado con las plataformas o sea si entendemos que la censura es estatal o que el manejo también de la libertad de expresión tiene que ver con el Estado luego tenemos estas supraestados que están Google YouTube TikTok Instagram que no hay una digamos la vinculación o sea no hay una un trabajo real de o sea se autorregulan como el capitalismo extremo entonces cuando ya hay un clamor popular con el tema del terraplanismo por ejemplo que tú ya no puedes acceder de manera tan fácil eso se ha conseguido sí más o menos o sea lo puedes encontrar pero que no antes tú ponías yo que sé charla cultural y a mí me pasa a veces que me quedo dormida con YouTube y la quinta charla que cuando me despertaba estaba viendo yo sin saberlo a un terraplanista de de Idaho hablando sobre que el holocausto no existió ¿sabes? ahora eso es un poco más difícil pero pero depende qué ámbitos depende qué plataformas y creo que la relación entre poder público y plataformas es algo que que tenemos también que como población exigir que no podamos acceder a depende de qué contenido y sobre todo los menores no puedan acceder ni a los bulos de estas a esta esta diseminación de bulos constantes ni a estas plataformas donde donde se incita al odio o al o al o al medievalismo más más tremendo una última cosa antes de dar la palabra al público que quería antes has dicho una cosa que hablabas de las periodistas acosadas que iban a los juzgados y les decían que no a la policía a la policía y la policía les decía que no siguieran con su vida quería destacar un aspecto positivo de la cancelación un poco un poco bestia igual pero que es a través del caso Rubiales creo que Rubiales o Rubiales Rubiales que a veces es correctiva y formativa la cancelación en el sentido de que mucha gente decía cuando pasó lo que pasó bueno total es un beso bueno total que lo jude o que lo acuse tú decías ahora tantas de nuestros compañeros vamos a la policía y no nos hacen caso romper una lanza a favor de la cancelación a veces la manera de enseñar que una cosa no está bien es pelearla hasta marcar una línea roja y creo que eso fue no sé cómo lo viviste tú pero fue el caso sencillamente se entendió de manera vamos a llamarlo violenta para su puesto de trabajo que hay cosas que no se pueden hacer en público que un montón de gente pensaba que esas cosas sí que se podían hacer eso por un lado y luego lo que pasó que me parece también muy interesante es que Rubiales pudo ser llevado a o sea se le pudo también hubo un tema legal que es a través de la ley del solo si es sí que fue una ley muy discutida y que también ha habido mucho debate alrededor de la cuestión de si el deseo y las mujeres y si hay que explicitar con la cuestión del consentimiento lo que pasa es que se olvida que en ese caso también el no consentimiento está incluido en el código penal desde el año 95 no es una cosa nueva que ahora también esta crítica uno puede tener muchas críticas al Ministerio de Igualdad etcétera pero que precisamente lo de robarle un beso a alguien es algo que ya se contemplaba antes en el código penal lo que pasa es que fue tan espectacular el caso tan tan ejemplar quizás de alguna manera y educativo exactamente y que yo en un momento mi reflexión era si en vez de haber sido el entrenador o el jefe el presidente perdón lo que soy yo de fútbol pues es impresionante pero que si el beso se lo hubiera dado el entrenador del equipo contrario todos rubiales y compañía hubieran salido a defender el honor de nuestras mujeres porque en el fondo de lo que se trataba era una cuestión de propiedad del cuerpo y que era se minimizaba cuando era del propio equipo pero si hubiera sido cuántos hombres van apelan por la pena de muerte en los casos de violación porque no porque le interese el cuerpo los derechos de las mujeres sino porque es su honor de hombría el que queda en entredicho y me parecía muy interesante en esos términos esa bueno cancelación bueno el señor hizo lo que quiso hasta que ya dio un discurso tan bestia que se lo tuvieron que sacar de encima porque ya no era ya pero hay tan pocos casos reales de cancelación que uno que es pues está bien fue educativo fue como lo has dicho tú ejemplarizante bueno pues se me ha pasado muy rápido a mí también la verdad si no bueno os iba a preguntar si teníais preguntas comentarios o cosas pues adelante sí espera que creo que llega el micro bueno pero rapidísimo sí muchas gracias bueno gracias a los dos por vuestra vuestra conversación y por todas las cosas que han estado saliendo yo voy a recoger algunas de vuestras invitaciones la de Gonzalo a distinguir algunas cosas que son parecidas pero pero no son idénticas y también Lucía a veces concentrar la mirada en ciertos ámbitos nos está impidiendo ver verdaderamente otros y eso siempre de algún modo puede ser intencional habéis hablado de la opinión crítica y de opinar libertad de opinión es decir la palabra pero yo creo que hoy es importante hablar también no tanto de opinión crítica o sí de opinión crítica pero también de emoción crítica y a mí lo que me preocupa y en ese sentido ahí el espectro me parece que va desde la extrema derecha pero también a todas las formas de la izquierda es lo que llamaría una cierta sensibilidad contemporánea y la censura tú hablabas del ridículo de prohibir a Faulkner hoy Faulkner no se editaría pero no por un estado sino porque muchas editoriales temerían que ciertas temáticas que ciertas cierto uso de lenguaje fuera ofensivo y por lo tanto no rentable eso me parece importante ¿no? los lectores sensibles que leen manuscritos ya en las editoriales para ver qué cosas pueden hacer un poco de ruido los alumnos sensibles que están apartando de cátedras a personas con opiniones perfectamente debatibles etcétera ¿no? yo también vengo o he conocido el pleistoceno y he vivido con horror como todas las dictaduras han apartado a personas de sus cátedras ¿no? la libertad de cátedra bueno hoy estamos asistiendo también a una interrogación como mínimo de la libertad de cátedra en función de esa sensibilidad es decir el discrepante se ha vuelto un ofensor para unos por unas cosas y para otros por otras ¿no? yo creo que en ese sentido también es importante entrar en ese terreno ¿no? cuando decimos opinión crítica yo muchas veces no la considero un sinónimo de emoción crítica y muchas veces veo emociones críticas y mucho menos opiniones críticas sí sí empieza tú yo estoy de acuerdo en bueno gracias por la por la intervención estoy de acuerdo en que la bueno la calidad de la crítica es dispar hay crítica de calidad argumentada y hay crítica visceral pero no me parece que eso sea un fenómeno nuevo es decir siempre ha habido gente que que se expresa mejor y que se expresa que se expresa peor el asunto de retirar a gente de las cátedras por cuestiones ideológicas yo no sé exactamente en que en que en que de esto estamos pensando yo no veo mucha caída pero si por ejemplo me consta que no sé que hay un no se deja hablar a determinadas personas a veces en determinadas universidades eso yo estoy estoy bastante en contra yo creo que en un espacio universitario una persona acreditada tiene que tener derecho a expresarse y al terminar bueno derecho a expresarse si se considera que está capacitada para expresarse y luego aguantar la crítica y sobre todo no desviar la crítica de sus argumentos como si fuera solo una masa enfervorecida en cuanto a la crítica a lo que comentabas de Follner de que hoy no se podría publicar en eso sí que para mí es una es una distorsión histórica si nosotros nos vamos al pasado más reciente ya no digo ya no digo en épocas donde tenía que pasar todo por un código censor tenía que pasar por el mecenas tenía que pasar Ovidio por ejemplo por enfadar al César terminó pero no nos vayamos tan lejos vayámonos a principios del siglo XX o principios del siglo XX mediados del XIX Follner y Baudelaire pasan por dos juicios seguidos por faltar a la moral pública pero es que Joyce pasa por todas las editoriales de Inglaterra y todas las editoriales de Estados Unidos y no lo quiere publicar nadie Virginia Woolf no no o sea quizás posiblemente una de las personas más inteligentes del mundo considera que el libro es obsceno yo creo que el crecimiento que hemos tenido de tolerancia en cuanto a la expresión de la sexualidad de la violencia de las ideas en la literatura nunca jamás ha sido tan generoso como hoy en día hoy en día se puede publicar cualquier cosa otra cosa es que las editoriales algunas editoriales puedan tener prevenciones o problemas con lo que con lo que salga yo mi experiencia personal con libros que luego han generado debate por ejemplo una de mis novelas está escrita desde el punto de vista de un incel y no hay agarradero quiero decir ese personaje dice todo lo que quiere confundiendo personaje con autor en Estados Unidos me han llamado nazi y demás pero nunca jamás tuve ningún problema ni con Random House ni con Planeta ni con Anagrama estamos hablando de las editoriales literarias y en cambio Joyce si lo tuvo Nabokov no pudo publicar Lolita hasta vamos que es y el propio Edmund Wilson que era otro de los críticos más inteligentes de Estados Unidos le dijo esta novela es inmoral no la puedes publicar entonces yo creo que eso es una una distorsión una cosa es que haya gente que haga una crítica desde fuera ideológica al libro o que saque temas que a nosotros nos parezcan secundarios o que nos parezcan que no son literarios pero en cuanto a la libertad de publicación es que creo que no es no es objetivo que nunca jamás Shakespeare durante un siglo por Voltaire es decir Voltaire que pasa como el adalid de la libertad de expresión ante la imposibilidad de impedir que se publique Shakespeare además está escrito es la carta séptima desde Inglaterra lo mutilan propone mutilarlo y durante dos siglos pero no quería irme tan atrás porque entonces no digo pero como es un segundo un poco contestando un poco a eso el término sensitive reader está acuñado o sea no es algo no del 19 ni del 20 es de ahora mismo editoriales que ya tienen lectores llamados lectores sensibles que pasan una primera lectura precisamente para que ciertas aristas que pueden herir la sensibilidad cuando además son editoriales que buscan un amplio espectro de lectura porque quieren hacer dinero entonces ese es un fenómeno real otra cosa es que tenga una dimensión que nos parezca tal vez en este momento o en nuestros contextos a mí tampoco me ha pasado nunca en nuestros contextos nos parezca residual no creo que sea residual y cuando algo tiene un término acuñado y aparece ya en las críticas y aparece ya en muchos debates públicos es que tiene una cierta envergadura y creo que no tendríamos que descuidar yo por aportar algo es cuando los sensitive readers son en Estados Unidos ¿verdad? sí en algunos empieza a ver yo tengo la sensación pero insisto que ya se me cae que para mí va a ser un fenómeno residual pero estoy haciendo un digamos esto ya es en dos años nos vemos y apostamos una caña a ver qué pasa ojalá ojalá no me equivoque tengo la sensación que es y que tiene que ver mucho más con el mercado que con una posición intelectual o literaria y que es una fase no creo que de ninguna manera llegue a a España o a la lengua española y creo que por ligarlo con lo que hablabais de las universidades para mí tiene que ver con entender al lector o a entender al estudiante como un cliente es decir en muchas yo tengo amigas que han yo no pero que han dado clases en universidades estadounidenses y que que no han podido poner el nacimiento de una nación que es una película una de las películas que funda el cine pero que también es una película con un mensaje profundamente racista en el cual el Ku Klux Klan tiene que tiene que gobernar y acabar con toda la población negra que es la población corrupta que ha llegado al Capitolio etcétera pero porque el estudiante pasa cada vez más en las facultades privadas donde el estudiante es el cliente y es el que tiene en realidad el poder sobre el profesor y decir a mí esta película me resulta ofensiva o a mí esto no lo quiero ver porque me triguerea lo que dicen algo emocionalmente complejo creo que es algo bastante alejado de lo que otra cosa es lo que habéis hablado con el tema de las cartas que yo lo desconozco y por tanto no puedo aportar pero creo que el sensitive reader va por ese lado creo que tiene más que ver con una perversión de un capitalismo que igual que en Netflix nos plantean que todas las películas de Navidad son exactamente la misma hay una creación de un tipo de libro que es prácticamente algorítmico que se podría realizar de la misma manera y serializarlo pero creo que es algo insisto que tiene que ver con algo más residual que con un cambio de público me parece a mí no tiene que ver con la sensibilidad del lector y me voy a remitir pues a finales del siglo XX que lo trato esto en ofendiditos porque es uno de mis autores favoritos que es Bretis Tonelis con American Psycho que es un libro donde hay una violencia muy explícita su editorial no se lo quiso publicar tenía miedo de lo que se pudiera pensar porque muchas veces y eso sí que me resulta interesante para no me quiero extender mucho pero para un debate de otro tipo sobre la confusión entre autoría y primera persona que creo que sí tenemos un problema a día de hoy que cualquier primera persona se entiende como una voz autoral y ¿qué pasó? la publicó en otra y lo que vendió American Psycho es una barbaridad se confundió mucho ahí con censura cuando y él al único que acusó y es uno de mis autores favoritos al único que acusó de censura fue a la crítica que le hicieron en el New York Times cuando un crítico dijo no lean este libro es una porquería y a eso lo llamó él un boicot cuando era un crítico del New York Times que decía si eso es censura le contestó el crítico después yo soy Napoleón y quizás y lo que me resulta interesante de ese caso el de Aston Ellis sin estar en absoluto de acuerdo con su posición es como ahora los chavales jóvenes están tomando el personaje de Patrick Bateman como un héroe dentro de esta toxicidad de la idea de pues hay que salir hay que ir al gimnasio y hay que machacar al contrario pero bueno era un apunte porque es mucho más reciente no pero es súper interesante porque ahora escuchándonos pensaba es verdad que habría que ver el registro donde opera el lector sensible yo ya te digo en el mundo editorial yo trabajo he trabajado con muchas editoriales yo en lo que vamos a llamar lo que se llama despectivamente la novela literaria no lo he visto pero claro la novela comercial o el cine comercial claro tiene unos criterios no artísticos por ejemplo la imposición del final feliz o antes pues todos los personajes tienen que ser rubios y con azules y ahora es verdad que tiene que respetar una variedad vamos a llamarlo étnica o sea que es interesante ver a qué nivel opera porque sí que estoy convencido de que la misma manera que la literatura juvenil o la literatura infantil tiene unos límites de expresión el cine comercial también porque en el fondo está tratando al espectador no diré como infantil pero sí como no vamos a tocar determinados aspectos o determinadas cosas sería muy interesante ver en qué registro en qué registro opera eso sí a mí me interesa mucho también porque bueno porque hay mucho pero yo estoy de acuerdo con vosotros sobre todo en el deseo de que sea un fenómeno puramente comercial en cierto nivel literario y que sea también residual me temo que que no es tan sencillo primero porque los libros son los que forman lectores y por lo tanto donde queda también se van uniendo muchas cosas también la progresiva pérdida de capacidad lectora o de calidad lectora quiere decir que los que van a ser cada vez más residuales son los libros literarios con cierta exigencia formal etcétera etcétera entonces me parece que van a ser mucho más eficaces esa especie de edulcoración que siempre es ideológica además mucho más eficaces de lo que yo deseo y de lo que a primera vista pueda parecer y en cualquier caso está más cerca de nosotros de lo que pensamos yo desde luego si pienso en mi experiencia personal no pero creo que hay que subir un poco el foco de la linterna pero bueno no sé si salgo un poco de este tipo de pregunta así como más culta quería preguntaros un poco pues en relación me interesa mucho el tema de la libertad de expresión y la reflexión crítica la relación que pueda haber con la capacidad de reflexionar y como habéis comentado que a veces hay como demasiada libertad de expresión y eso al final hace que se genere lo opuesto no sé si estoy como entendiéndolo mal y al mismo tiempo me gustaría saber cuando habéis comentado que al final es el Estado el que censura de alguna forma y detrás del Estado puede haber lobbies que generan ese apoyo a esa censura que es lo que hace que se generen unos discursos que al final están como en todas partes y si tú te sales de esa línea discursiva se te tache como feminazi o como facha o como un extremo u otro no sé si me explico bien yo creo que sí la segunda parte yo creo que lo que intenta bueno tú lo sabrás mejor pero lo que intenta yo por ejemplo cuando empecé escuchar feminazi hace mucho tiempo un poco estaba asustado luego me parecía que todo el mundo que estaba en esa etiqueta es muy razonable y ahora la mayoría de mis amigas han sido feminazis en algún momento de su vida pero lo que intenta el mote este el nombre malsonante es cortar la comunicación o sea pues feminazis no en principio cuando salió el pobre Azúa diciendo que la redacción del país estaba dominada por unas feminazis claro tú te imaginas una cosa tan espantosa que ya con esa gente no quieres hablar me da la sensación de que el funcionamiento de estas etiquetas peyorativas es cortar de raíz cualquier comunicación o sea esconder el argumento bajo una palabra que eso porque quien va a hablar con nazis aunque sean feministas si se me ocurre ahora que dices esto que en el fondo toda reacción es una reacción contra la meritocracia porque en el caso del país yo lo viví cerca porque yo opino allí pero que tengo amigas en redacción y me he dado cuenta que es una redacción cada vez más feminizada en el país cada vez hay más mujeres en puestos no solo de responsabilidad sino que cada vez hay más redactoras en general entonces se hicieron unas camisetas de yo también soy feminazi que fueron muy graciosas entre las redactoras y las repartían y en el fondo es un es una una lucha contra contra les ha costado mucho a esas muchas son mujeres jóvenes llegar a esos puestos no es fácil entrar en una redacción de un periódico aguantar pues el machismo que hay en todas las empresas etcétera no hablo el país es un lugar estupendo y espero que seguir colaborando allí mucho tiempo pero pero creo que con respecto a la idea de los lobbies sin estar sin ponernos en un ámbito paranoico es muy hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo mucho siempre que se llama Dinero oscuro que está en debate si no me equivoco que es sobre cómo es una trazabilidad del dinero de cómo se centran en Estados Unidos pero es perfectamente replicable y es como los neoconservadores a partir de los años 70 entienden que las universidades estadounidenses son los núcleos de la izquierda de la izquierda radical que llaman ellos y que necesitan necesitan establecer pues sus propios sus propias cátedras sus propios núcleos y empiezan a establecer muchísimas becas y que son grupos son grandes familias generalmente del petróleo etcétera entonces empiezan a poner una serie de cátedras pues para la negación del cambio climático porque necesitan seguir vendiendo petróleo y apoyar y surge el nuevo gran intelectual neoconservador que podría ser que hay muchos nombres etcétera pero es un libro muy interesante para ver como cuatro o cinco familias en el fondo organizaron la ola neoconservadora que tenemos desde los años 70 para acá y que están muy relacionados con los políticos del partido republicano aquí yo creo que ha habido hay un libro de Antonio Maestre que se llama Franquismo Sociedad Anónima que trata las empresas relacionadas con el franquismo y el posfranquismo y su relación con los medios de comunicación en España entonces realmente se ven como ciertos discursos se repiten en distintas cadenas de televisión porque son de las mismas productoras y que detrás tienen también pues pues un dinero que tienen ahí y la otra pregunta que hacías la libertad de expresión hay que imaginarla no como una cosa que uno puede decir lo que quiera sino como un juego un juego tiene reglas si nosotros cogemos un tablero de ajedrez y en lugar de mover las fichas seguiendo las reglas las movemos como queremos no estamos jugando ajedrez si aquí en lugar de hablar yo un rato luego Lucía y luego vosotros preguntar un señor una señora se pone atrás a recitar el himno de un poema pues no estamos podiendo hablar entonces no es decir lo que quieras en el momento que quieras sino hay que poner unos límites y en esos límites está el reconocimiento de la condición humana y de los derechos de la persona que está delante entonces la trampa con esto de que cuando decimos esto es un discurso de odio y alguien te dice no pero es que yo puedo decir lo que quiera bueno pero si es que su discurso consiste en mi aniquilación personal o en mi salida del ámbito donde podemos hablar no podemos hablar no sé si te respondo a lo que preguntaba si tú en ro de respeto hacia el otro como ser humano y que cuando traspasas eso estás poniendo el límite en lo que es libertad o no totalmente y además yo siempre pongo el ejemplo pero es que me parece muy ilustrativo de que cuando la gente dice que las palabras nunca son inocuas están cargadas de sentido y de significado y como muchas de ideología en los pueblos y municipios donde bueno es en el estado entero pero donde gobierna la ultraderecha en Italia han aumentado enormemente las agresiones racistas y homófobas que está medido se puede medir que un discurso genera violencia mientras que hay otros discursos que no generan violencia entonces más allá de que de la legalidad también está la legitimidad de ciertos discursos total sí porque igual tú puedes decir un discurso y en ese discurso no rompe con esos límites pero ese discurso está generando una actitud lo que tú dices no violenta puede ser o sea no solo es la forma sino también el contenido pues sin duda claro del mismo modo que no te diriges al director del banco o no te diriges al juez que te tiene que juzgar en los términos cómicos que yo hacía antes ¿no? pero si te vas a discutir con una persona transexual y le dices no usted es un señor pues no hay discusión porque estás negando digamos la base de la discusión no hay libertad de expresión posible hay defensa uno se tiene que defender y lo que comentabas tú me parece alucinante ¿no? que se reciban tantos mensajes de odio ¿no? hacia estas mujeres que están siendo caras visibles y yo creo que esa distancia ¿no? que hay en el ser humano de que igual en persona no se atrevería a hacer eso pero por internet vale todo es como bueno da igual bueno o lo terrible es que es un paso es decir la violencia digital lamentablemente hay veces que se queda en violencia digital pero depende quién te señale eso sí lo tengo muy comprobado por 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 lo que viven mis colegas hay un paso también a la acción a que señalen tu puerta a que Irán Chubarela recibió una agresión lesbófoba hace menos de dos años por su vecino de al lado ¿no? es decir el hecho de tener que mudarte de casa y ahora bueno y millones de cosas que igual no estoy autorizada para contar pero creo que que la violencia digital es violencia que tenemos que entenderla como tal y después que no es inocua como tal y también que muchas veces es un primer paso hacia otras violencias voy a pasar la palabra sí, sí no yo estoy reflexionando sobre lo que estáis contando ay es que esto no me prefiero sin micro vale ah vale vale ah vale no y hay tres cosas que me inquietan una es como la ultraderecha se está apropiando de la palabra libertad ahora todo para ellos todo es libertad que es una libertad para hacer lo que a ellos les da la gana decir lo que ellos quieran y de alguna manera también al hilo de eso observo que hay un aparente diálogo pero que en realidad las posiciones están totalmente estructuradas y delimitadas entonces es un diálogo de besugos porque no hay una vocación de entenderse y luego otra cosa que también me inquieta es esto que existe ahora en la posverdad en la que se puede mentir impunemente y no pasa nada todo vale y eso es que da miedo sí y están las tres muy relacionadas en el fondo las tres cosas que comentas yo por me parece que hay un hay un bueno el uso del término libertad como que puede ser resignificado de cualquier manera el hecho de poder mentir sin ningún problema y sí sí totalmente de acuerdo y hay y hay un y sí 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 es verdad son tres términos curiosamente que el uso de libertad en estos contextos nunca va acompañado de responsabilidad no es decir ellos dicen no yo tengo yo estoy soy libre para decir en mi programa que se está produciendo un gran reemplazo de ciudadanos del islam que van a colonizar nuestras instituciones y convertir nuestras iglesias en mezquitas y como no paremos esto ya no dejando entrar a los pobres que vienen esto es una responsabilidad porque es una majadería y después porque tiene un afecto destructivo sobre la vida de personas los que están aquí como los que están fuera la falta de responsabilidad de esta gente que apela a la libertad sí que es bueno todo es grave lo que decís pero esto es muy llamativo porque lo que tiene la libertad es una contraparte de responsabilidad y la segunda cosa que has dicho porque has dicho lo de la no cuando por ejemplo un diálogo social o un debate así a eso quería ir es como artificial porque no hay una vocación de entenderse o de aprender o de reflexionar sobre lo que escuchas es como yo soy del Athletic de Bilbao y tú eres del Real Madrid y de ahí bueno me digas es que eso sí eso a mí lleva una reflexión que como para hacer para que yo creo que estamos viviendo en un presente de la política espectáculo un poco preocupante y ahí ya no me remito únicamente a la derecha o la otra derecha sino que se están tomando por parte de en general de todos los partidos y no solo en España podemos verlo en otros países una cierta espectacularización y un individualismo en lo político que a mí me inquieta un poco me recuerda a otras épocas no muy gratas y hablo desde el propio presidente tomándose cinco días para esa cosa como gran hermano de sale de la casa o no sale de la casa ¿sabes? que hay algo de mediatización en la falta de diálogo que todo el mundo quiere su corte de 30 segundos para que lo repiquen en el telediario el mensaje tiene que ser muy corto muy espectacular y esa cosa del espectáculo personalista que no forma parte de nuestra tradición parlamentaria es nuevo y para mí preocupante y amparado por los medios de comunicación por ejemplo he puesto el telediario y había el asunto de la ley del suelo el enfoque de la noticia era quién no le había dado apoyo quién no le había dado apoyo y por qué yo me he enterado de lo que es la ley del suelo porque lo he mirado pero en el telediario no han considerado que era me han considerado que era interesante cuál es la correlación de fuerzas y el juego de lealtades y deslealtades pero no has podido terminar de ver ese telediario en la ley del suelo y otro fenómeno que sí que es parecido a este es que hay un rearme ideológico de lo que sería la esfera intelectual es decir hay muchísima gente que está escribiendo durante siete años prácticamente la misma columna o el mismo artículo en dos años es decir es una gota malaya es una persona que no está ejerciendo no está ejerciendo digamos el coco sino lo que está haciendo es formar parte de una lluvia de una fina lluvia bueno lo de fina es una generosidad por mi parte digamos de una lluvia continua de decir constantemente lo mismo y a mí me parece que eso sí que es bastante nuevo al menos en España donde la derecha y los sectores conservadores siempre y con razón habían habían presumido de cierta distancia crítica en relación a sus dignatarios a los partidos a los cuales son afines hola que tal yo quería al hilo de lo que estabas comentando ahora Lucía del espectáculo en la política hace tiempo que también estoy pensando en lo que es en otra parte que pueda ser la publicidad hasta donde están los límites de la provocación porque me da la sensación que hay empresas que están buscando justo ese el que se les cancele o se les retire el anuncio el cartel para así lucrarse conseguir esa notoriedad como ahora comentabas los políticos decir ese mensaje corto efectista y lo más bestia posible también pues no sé estaba pensando en que por ejemplo en Instagram no se puede ver un pezón pero se puede subir un anuncio de paseadores de niños y niñas y los llevan con un arnés como si fueran perros y así se monta el espectáculo todo el mundo pide que se retire ese anuncio para después decir ah pero si esto era un anuncio de una óptica esto no es real y al final han conseguido ganar dinero visibilidad y creo que hay muchas empresas que están jugando en ese borde de la provocación y lo que pueda ser el buscar que les cancelen lo más rápido posible porque así suben como la espuma entonces quería saber cómo veíais vosotros también esos límites o ese aspecto gracias bueno yo creo que en publicidad es una estrategia que ha funcionado siempre la del escándalo como manera de que se hable de ello lo que pasa es que ahora hay estrategias más novedosas que sí que juegan a la ofensa lo que pasa es que es un cuchillo o sea es un filo muy fino porque el otro día no sé qué empresa porque no la recuerdo también hablaban del bikini del verano era algo de operaciones estéticas etcétera y la retiraron y creo que yo creo que al copy de esa empresa le han despedido inmediatamente entonces el tránsito que se ha jugado mucho es eso a la ofensa o a lo espectacular Netflix lo hace todos los años con esas grandes lonas pero pero siempre se juega lo espectacular desde la ofensa o desde la complicidad en el fondo al ser empresas privadas a mí me pueden gustar más o menos los anuncios pero no me resulta mucho más problemático cuando la última campaña era una campaña del Ministerio de Igualdad creo que es sobre si un niño dice que no es no no es que sí que sí también es no es que es un niño estamos hablando de pedofilia es otra cosa como que no creo que esa campaña fuera especialmente diseñada con inteligencia pero sí me parece más que denunciable algo así y la otra parte que creo que decías también yo creo que el objetivo o casi el estado natural de un enorme segmento de músicos presentadores y demás es como cancelados bueno es casi un estado permanente digamos porque al final no sé es mucho más difícil protestar porque la gente los desahucian porque es posible que estés patrocinado por uno de los bancos que te desahucian que te desahucian a los otros quiero decir no al desahuciado es mucho más difícil pedir mejores sueldos es mucho más difícil defender la sanidad que no hacer ver que una masa de letrados en esto hay realmente ahora lo decías tú hay páginas enteras y portadas de gente que el titular es estoy cancelado no puedo hablar en ningún sitio yo creo que ya es como de chiste además es también una o sea yo me entendo que soy periodista de cultura y digo bueno ahora que hacemos esta semana pues vamos a llamar a Miguel Bosé que está cancelado o yo que sé es el primero que me ha salido me da igual pero en cambio nunca hay una portada que ponga el rapero no me acuerdo como se llama sigue en la cárcel o Valtonix creo que se pronuncia así sigue exiliado eso no sale nunca entonces yo creo que es un estado donde se sienten muy cómodos es una performance de la victimización total el parque de atracciones el campo temático de la victimización y a mí me gusta que existan las hemerotecas eso siempre está bien porque dentro de unos años va a ser muy divertido ¿Alguna pregunta más? Si os parece damos por cerrado Muchas gracias aplausos 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 Gracias.